Capítulo 9, Hebreos, versos 1 y 2 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición Bueno, vamos a orar y quiero saber si lograron poner en, bueno ahora cuando vayamos a comenzar vamos a tener una pequeña demostración ahí de lo que es el candelabro del que vamos a hablar en esta mañana Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias, te rogamos que extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros Dios nos hables tu palabra directamente de tu trono a nuestro corazón Dios nos enseñe y nos ayudes a vivir para ti, a servirte y a darte la gloria y la honra como tú solamente lo mereces En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, amén Amén Por favor tomen su lugar Voy a pedir entonces que me proyecten acá en las pantallas La lámpara esa que me ayudaron a buscar Es una representación de esta lámpara que está aquí Más o menos era de esa manera, lo que ustedes ven ahí, los judíos le llaman menora O menorá, yo no sé dónde le pondrán a tilde ellos Es el candelabro, es una representación del candelabro que está aquí ahora Quiero aclararles que esta menora o lámpara o menorá que es una representación Muy parecida de lo que realmente era en el original Esta es para poner sobre mesa Pero aquella era una que su pedestal o el pie, la caña central Venía desde el piso Entonces una de este tamaño Un poco más pequeña, aquella era un poco más grande Entonces el peso era de un talento Para que todas esas aclaraciones vayan quedando Un talento eran 34 kilos Y 34 kilos quiere decir 68 libras Entonces el peso de esta lámpara Eran 68 libras de oro puro Y de eso es lo que vamos a hablar hoy Eran 68 libras de oro puro Estaba en el lugar del templo que se llamaba el lugar santo Esta lámpara se supone que estaba allí para alumbrar de noche Porque así es, las luces se usan para la noche, ¿verdad? Entonces se supone que se encendía esa lámpara por las tardes hasta la mañana Algunos opinan que no Son detalles que para mí Pues no tiene un valor significativo en cuanto a la salvación Aunque para los que dicen que estaba todo el tiempo encendida Tiene el valor porque esta lámpara es representación del Espíritu Santo Cuando usted va al libro de Apocalipsis Usted encuentra que en el cielo Se habla de las siete lámparas Que están delante del Padre Las cuales son los siete Espíritus de Dios Está hablando de esta lámpara Porque si usted nota Esta lámpara tiene Siete No, brazos tiene seis Y una caña central O sea, la caña central no se cuenta como los brazos Los brazos son seis La caña central, entonces completa siete lámparas En cada una de ellas había para encenderla Pero los brazos son seis La caña central Y de ahí se desprendían tres brazos Como usted verá aquí Es probable que tenga más brazos Lo que sea, les dije que esa es sólo una representación Parecida de lo que era Lo que nos dice aquí que existía en el Lugar Santo No es necesariamente esta misma Estas son réplicas que han hecho para la venta Usted puede conseguir una de esas para la venta En las diferentes cadenas de esas que venden Porque son hoy día cosas como de mucho recuerdo Para muchas personas Pero no necesariamente usted ve aquí que tiene Cuatro brazos por cada lado y una caña central La original eran siete Seis brazos O sea, tres a un lado, tres al otro Y la caña central porque eran siete lámparas Encima de cada una de ellas se encendía Peso, un talento Treinta y cuatro kilogramos Sesenta y ocho libras de peso Estaba en el Lugar Santísimo El material oro puro Quiero hacerles otro aspecto técnico Que lo dice aquí la escritura En el libro de Éxodo Que es donde se habla de la hechura de esta lámpara Y se lo quiero leer a ustedes Porque aquí dice en este verso Que en el Lugar Santo estaba el candelabro Y luego la mesa y los panes De los cuales ya hablamos la vez pasada Entonces les voy a llevar al texto Donde la relata Cómo era exactamente en Éxodo En el capítulo 25 El verso 31 Habla de esta lámpara Dice Harás además un candelabro de oro puro Labrado a martillo Se hará el candelero Su pie, su caña, sus copas Sus manzanas y sus flores Serán de lo mismo Y saldrán seis brazos de sus lados Tres brazos del candelabro a un lado Y tres brazos al otro Ve que allí aparecen ocho Pero en la realidad aquí Eran tres a cada lado Y la caña central Entonces hacían siete Digo siete lámparas Luego dice acá Que me interesa para que ustedes sepan Porque después entramos en detalles En el verso 36 Dice Sus manzanas y sus brazos Serán de una pieza Toda ella una pieza Labrada a martillo De oro puro Entonces Esta Lámpara o candelabro Que tenía esos brazos Era única en su hechura Igual que era única en su hechura El propiciatorio O la tapa Que en un momento hablaremos del arca Que a veces hemos hablado aquí ¿Por qué? ¿Qué particularidad tenía? No sé cómo lo hicieron Yo no soy un artesano Pero la Biblia dice Que eso era hecho a martillo Sin soldadura Era de una sola pieza No era que le hacían un brazo Y luego venían y lo soldaban O lo pegaban con no sé qué pegante No señor Era de oro puro Labrado a martillo Todo una Dice de una sola pieza Lo cual es asombroso ¿verdad? Hacer eso O sea tomar 68 libras de oro Y comenzar a martillar Hasta que saliera eso Es una cosa asombrosa ¿A cuánto les parece asombroso la idea? ¿Y por qué me asombra? Bueno primero la dificultad en hacerlo Recuerde que el Señor le dijo a Moisés Que él había escogido un hombre Que se llamaba Besalel Que él le había dado sabiduría Por el Espíritu Santo Dice por el Espíritu Santo Para diseñar y para hacer Todo lo que se necesitara Y le había puesto un ayudante Déjenme ver si lo encuentro aquí Porque yo tengo un poquito de Problemas con mis Digamos Un poquito de problema Con los números Recuerdo siempre Las partes En el capítulo 31 Del libro de Éxodo Dice Mira yo he llamado En el verso 2 A Besalel Por nombre Es hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo he llenado Del Espíritu de Dios En sabiduría Y en inteligencia En ciencia Y en todo arte Mira lo que dice El verso 4 Para inventar diseños Para trabajar en oro En plata Y en bronce Y en artificio de piedras Para engastarlas Etcétera El verso 6 Dice Y aquí yo he puesto Con él A Oliab Hijo de Aizamac De la tribu de Dan Y he puesto Sabiduría En el ánimo De todo sabio De corazón Para que hagan Todo lo que te he mandado Entonces No era cualquier persona Que podía hacer eso Dios tuvo que llenar De su espíritu A un hombre Para que fuera capaz Primero de diseñarlo Y luego de ejecutar Ese trabajo En el capítulo 35 Vuelve a decir Lo mismo Acerca de estos dos Pero añade un detalle Mire lo que dice En el capítulo 35 El verso 30 Dice Dijo Jehová Moisés Perdón Dijo Moisés A los hijos de Israel Mirad Jehová ha nombrado A Besale El hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu de Judá Lo ha llenado Del espíritu de Dios En sabiduría En inteligencia En ciencia Y en todo arte Para proyectar diseños Para trabajar en oro En plata Y en bronce Y luego En el verso 34 Que es donde yo Quiero llegar Y ha puesto En su corazón El que pueda Enseñar Así él Como Aoliab Aoliab Hijo de Aizamac De la tribu de Dan Y Queda una Claridad Completa Que esto era Un diseño Que Dios Le mostró A Moisés Cuando él estaba En el monte Le mostró Esa lámpara Y le dijo Cualquiera No es capaz De hacerla Yo he llenado A un hombre Que se llama Besaleel Es de la tribu De Judá Y le he puesto Un ayudante Que se llama Aoliab Que es de la tribu De Dan Los he llenado Del Espíritu Santo Para que puedan Inventar El diseño Puedan ejecutar La obra Pero luego Como era Tan grande Y era Tan Tan fuerte El hecho De hacer Todas estas Cosas Dice Yo he puesto En el corazón De ellos El que pueda Enseñar Entonces Mire usted Las cosas Que están Sucediendo Aquí Encontramos A este hombre Haciendo Todo esto Encontramos Que hay Una Sabiduría Especial Muchas gracias Hay una Sabiduría Especial Y todo Esto Que ya Está Dicho Se pone Esta lámpara En el lugar Santo Y vamos A describirla Vamos a Describirla Paso Por paso La descripción Está en el Capítulo 25 Dice Primero Labrado A martillo Segundo Tendrá Su pie Que es El pedestal Abajo Su pie El pedestal Abajo Su caña O sea La caña Central Luego Dice Tendrá También Sus copas Las copas Eran Los recipientes Donde Se depositaba El aceite Porque en cada Brazo Había una Lamparita Arriba O sea Era un Candelabro Compuesto Por siete Lámparas Entonces Tenía que Tener copas Donde Tenía el Combustible El combustible Era aceite Fino De oliva Era el que Usaban Ellos Tenía 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 Sus manzanas Las manzanas También servían Como un Depósito Eran como Una taza Pero También era Una manzana Dice aquí Y flores Todo Era de lo mismo El mismo material Especifica Que son Seis Brazos Aquí está Se supone Que son Este Cuántos Tiene aquí Tiene seis Ok Seis Especifica También Donde va Cada cosa Dice por ejemplo En cada brazo Dice Tres copas En forma De flor De almendro En un brazo O sea Tres copitas Se necesitaba Suficiente aceite Entonces Por eso Tenía No una sola Copita Que la copita Era el recipiente Del aceite Sino Tres copitas O tres copas No sé el tamaño Exacto Pero ustedes Pueden entender Que para que Pesara 68 libras Pues era Bastante significativo El tamaño ¿Verdad? Entonces tenía ¿Por qué tenía Que tener tres copas? Porque esa lámpara Se encendía Si yo sigo Lo que dice aquí Se encendía Por la tarde Y debía Estar encendida Hasta la mañana Entonces el combustible Tenía que ser suficiente Para que alumbrara Como se hace Con toda la lámpara Durante la noche Entonces cada brazo Tenía tres copas Y tenía Una forma Cada copa Tenía una forma De flor De almendro La almendra O el almendro Algunos han dicho Que era lo mismo Que las olivas O los olivos De hoy día En todo caso La almendra Producía Si en este caso Está ocupando El lugar De lo que nosotros Llamamos hoy El olivo O la oliva La almendra También Produce Aceite Y que es lo que Quiere decir aquí Que esa lámpara Siempre Iba a estar Con mucho aceite Pero que El hecho De que Del depósito Donde estaba El aceite Fuera Una flor De almendro Quería decir El aceite Nunca se debe Acabar Porque el almendro Siempre estará Siendo procesado Para producir Más aceite Entonces Básicamente El fuego De esta De esta lámpara Debía permanecer Y era un simbolismo Que cada uno De los depósitos Eran tres Fuera una flor De almendro Queriendo decir El aceite Que está aquí No se va a acabar Porque ya está El depósito interno Pero se contiene En una flor De almendro Que siempre está Produciendo aceite Básicamente Era El detalle O sea El simbolismo ¿Qué más tenía? Pues también tenía Una manzana Que dicen los estudiosos Que era como otra copa De repuesto Pero En forma Aquí dice De manzana ¿Y qué más tenía? Aparte de eso Tenía una flor ¿Qué simbolizaría La manzana Allí? Bueno La única parte Donde yo puedo Encontrar un significado Bastante específico Acerca de esto Se encuentra En el libro De Eclesiastes Si usted quiere Si usted quiere ir Conmigo Miremos Perdón Libro de Cantar De los Cantares No es Eclesiastes Cantar De los Cantares Capítulo 2 Dice el verso 2 Como el lirio Entre los espinos Así es mi amiga Entre las doncellas Y en el verso 3 Dice Como el manzano Entre los árboles Silvestre Así es mi amado Entre los jóvenes Capítulo 2 Verso 2 Y verso 3 Capítulo 2 Verso 2 Y verso 3 Ya está Entonces Dice aquí En este capítulo Que el amado Que está hablando De Señor Jesucristo Es como un manzano No silvestre Entre los árboles Silvestres Entre los árboles Silvestres Mi amado Es como un manzano Entonces Se está refiriendo A la Presencia De Señor Jesucristo Allí Con todas Esas lámparas Y eso es importante Porque ahora vamos a Ya en un momento Aplicar el significado De todo esto Para nosotros Porque si hablamos De todo esto Muy bonito Y no tiene nada Que ver conmigo Pues quedó como una cosa Que se me va a olvidar Pero eso Pero eso si tiene que ver Con nosotros Porque ahí entra En algo Que en los estudiosos Le llaman Tipología O sea Que cada cosa Que había En El tabernáculo Era un tipo O Un ejemplo O una Resemblanza De algo Para nosotros Como iglesia Entonces La lámpara Tenía ese brazo Tiene tres Copas En forma De 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 almendra De flor de almendra Para decir Que ese aceite No se va a agotar Luego tiene Un Una manzana Que está hablando Del Señor Jesucristo Que está también En ese brazo Ahí Y una flor Extra Que podría ser Una flor Del mismo Manzano O podría ser Una flor de almendra Pero no entro En esas discusiones Porque yo no soy Un doctor Ni un erudito Aclaro esto No A mi me gusta Estudiar y todo Pero soy solo Un pastor Si en alguna cosa No soy tan Como se dice Exacto En alguna definición No se preocupen Yo no soy doctor Soy un pastor Que por la gracia De Dios Me gusta estudiar Si Pero no soy Un doctor Entonces Hago la aclaración Estoy dando La descripción Básica De todo esto Son tres brazos Son seis Una caña central Ya entonces Encontramos Que cada brazo Tiene lo mismo Tres copitas En forma O tres copas En forma De flor de almendro Una manzana Y una flor Extra Decimos Que las copas En forma De almendro Es para decir Que ese aceite Que se depositará Allí Nunca se va a acabar Porque aparte De que ya está Dentro El almendro Siempre estaba Produciendo Porque se procesaba Aceite La manzana Según esto Es el amado Entonces estamos Hablando De Señor De Señor De Señor Jesucristo Y Entremos Entonces Ahora Cómo vamos A ir Explicando Estas cosas ¿Por qué Era de oro? Porque Está Es tipo Del Espíritu Santo Y el oro Es tipo De la Divinidad Entonces Estamos Hablando De Dios Mismo El Espíritu Santo No hay Ninguna Diferencia En cuanto A su naturaleza Entre el Padre O el Señor Jesucristo O el Espíritu Santo Los tres Son Dios A usted Y a mí No nos cabe En la cabeza No se preocupe Ahora tratar De explicar Cosas Nosotros No necesitamos Entenderlo Todo Para aceptarlo Todo Y la prueba Está Que usted Come muchas Cosas Que no sabe Que son Se las come Y dice Que son Ricas Usted Disfruta Y yo Disfruto De muchas Cosas Que no Puedo Explicar Dice Para Comenzar En el libro Eclesiastes Tú no Entiendes Cómo crecen Los huesos En el vientre De la mujer Que está Encinta Usted no Lo entiende Usted solo Ve a sus hijos Crecer Y le gusta Mire como Se puso Se volvió Bonito El niño La niña Y usted Le gustó Ya Explicarlo Eso se lo Deja A los Científicos Para Mi Lo que Me Interesa Es que Mi Niño Mi Niña Está Creciendo Está Bonito Está Poniendo Perfil Eso es Lo que Le importa A usted Y lo Disfruta Igual Disfrutamos La luz No podemos Explicar La luz Así Tan fácil A usted Le parecería Que sí Pero no Cuando ya Entra En la parte Técnica No El aire El oxígeno Todo Nosotros No podemos Explicar Muchas Cosas Muchas Cosas Suceden Sin que Uno Sepa Por ejemplo Bueno Por ahí Están Los celulares Alguien Tiene Un celular Levántelo Alguien Tiene Un celular Ahí Eso es Levántelo Bien alto Eso le Llamamos Celulares Un teléfono Móvil En estos Días El que Yo uso Se dañó Y llamé Al técnico Por ahí Está Donde Está Mi técnico Ah Ya está Le dije Hágame Por favor Miren Se me dañó Esto Necesito Comprar Esto Está Desbaratado No quiere Tomar Le dije A uno De los Que me Ayudan En la Iglesia A mirar Cosas Hágame El favor Y me Averigua A ver Si me Encuentre Una cosa Que sirva Hombre Que estos Pedazos No quieren Funcionar A los Tres o Cuatro Días Se arregló Solo No lo Llevé Al técnico No alcancé A comprar El otro Porque el Que quería Comprar No apareció Y los Que si Aparecieron No eran El presupuesto De inversión Para mí Yo soy Amante De usar Las cosas Pero no soy Amante De pagar Exorbitantes Sumas Sobre todo En lo personal Y sabiendo Que es más Un peligro Que otra cosa Yo digo Déjele eso A los Que les Gusta Invertir Toda su Vida En Tecnología Yo invierto Lo que Creo Etcétera Pero como Se arregló Ah Resulta Que es que Hubo una Tormenta Solar Y la Gente No sabemos Ni siquiera Que es Eso Para Para que Se dé Cuenta Hubo una Tormenta Solar Y muchos Celulares En ese Momento Quedaron Bloqueados Por tres O cuatro Días Uno le daba Que abra Tal aplicación No abría Haga esta Cosa No lo hace Haga esto Otro No lo hace Y de pronto Se arregló Solo Pasó la Tormenta Y ya volvió A la Normalidad Muchas Cosas Que pasan Que usted Y yo No sabemos Ni nos Interesa Saber Tampoco Estamos Más Interesados En lo Que yo Siempre Digo Tomar Una Buena Bebida Refrescante Un Ponquecito Grande Celebrar Los Fue Años Las Cosas Que se Vayan A hacer Eso Nos Interesa No importa No trate De explicar Tampoco A Dios Porque es Lo menos Que usted Y yo Podemos Hacer Pero si Nos interesa Saber Que el Oro Con el Que estaba Hecho Esa Lámpara Dice De la Naturaleza Divina El Espíritu Santo Es Dios Parte De Dios Y como Tal No es Una Fuerza Que nosotros Siempre Señor Bautízame Con tu Poder Nos Equivocamos Muchas Veces En decir Las Cosas Y En Describir Menos Mal Que nuestro Padre Celestial Es un Buen Intérprete Y no Nos Castiga Por Hablar Así Nosotros Comenzamos A hablar Y a pedir Las Cosas Todas Al Revés Así Como Pidió Quien Fue El Que Pidió Que Se Detuviera El Nosotros También Y que Señor Bautízame Con tu Poder El Señor No dijo Que Usted Iba Ser Bautizado Con Su Poder Dice Seréis Bautizados Con Espíritu Santo El Espíritu Santo No es Un Poder Es Una Persona Y oramos Señor Yo quiero El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es El Consolador Dejado Por El Padre Que El Señor Jesucristo Dijo La Promesa Del Padre Yo Se La Voy A Enviar Cuando Yo Me Vaya Se La Mando La Promesa Del Padre Entonces Eso Nos dice De Esto Es Divino No queramos Tratar Al Espíritu Santo Como Propiedad Mía No Es Al Contrario Yo Soy Propiedad Del Padre Propiedad Del Hijo Y Propiedad Del Espíritu Santo Entonces No Soy Yo Que Manipulo A Dios Es Dios El Que Me Maneja A Mí Porque Es La Gimnasia La Palabra Gimnasia Y Magnesia Se Parecen Pero Son Dos Cosas Totalmente Diferentes Y En Esto Nosotros A Veces Confundimos Las Cosas Pero Son Totalmente Diferentes No Intentemos Manipular Al Espíritu Santo Ni Al Padre Ni Al Señor Jesucristo Porque No Somos Nosotros Los Que Manejamos A Dios Es Dios El Que Me Maneja A Mí No Soy Yo El Que Le doy Ordenes A Dios O Al Espíritu Santo El Espíritu Santo El Que Me Dice A Mí Que Es Lo Que Yo Tengo Que Hacer Mire Que Un De Tarso Señor Señor Que Quieres Que Yo Haga Entra En La Ciudad Y Allá Se Te Dirá Lo Que Tienes Que Hacer A Veces Somos Nosotros Señor Estoy Aquí Para Decirte Señor Me Gustaría Que Hagas Esto Señor Padre Celestial Es Al Contrario Es Al Contrario Entonces Eso Nos Revela A Nosotros La Naturaleza Del Espíritu Santo No Tratemos De Manipular Al Espíritu Santo Nosotros Usamos Muchas Expresiones Que Pueden Ser Dentro De Nuestra Inocencia Válidas Pero Realmente No Son Reales Como Que Hermano Aquí Vamos A Cantar Hasta Que Baje El Poder Cante Todo Lo Que Quiera Que Usted No Maneja Nada Que Hermano Que Nosotros Vamos A Hacer A Provocar Que Dios Baje Hermano Usted No Provoca Nada Digo Alguien Usted No Provoca Ni Lástima Y Estoy Diciendo Esto Aunque Es Una Forma Irónica En Que Este Servidor Habla Es Para Hacernos Caer En Cuenta Que No Hay Tal Nosotros Tenemos Muchas Expresiones Que Nuestra Inocencia Cristiana Porque Las Hemos Oído Las Hemos Repetido Pues Volvemos A Repetir Pero No Es Dios El Espíritu Santo Es Dios Usted No Puede Manejar A Dios Yo No Puedo Manejar A Dios La Iglesia No Puede Manejar A Dios Ahora Hito En Hito Hito Entonces Usted Y Yo Comprendemos Esto Ahora Quiero Hablar De La Otra Parte Que Me Parece Interesatísima Labrada Labrada A Martillo Esa lámpara O ese candelabro Con sus siete lámparas Labrada A martillo Hermano Cada Golpe De Un Martillo Para Dar Forma Es Muy Fuerte Es Muy Fuerte Y Para Hacer Algo Como Eso Con Todas Esas Formas Tan Extraordinarias Tenía Que Llevar Muchos Martillazos No Puede Ser Un Solo Golpecito De Martillo Todo El Tiempo Dele 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 Por Allá Y Ya Casi Dele Vuelve Dele Y Vuelva Dele Y Voltealo Por Dele Otra Vez Y Dele Otra Vez Martillo Y Dele Martillo Me Impresiona Que Eso Fue Hecho A Puro Martillo De Una Sola Pieza Porque Si Usted Y Yo Vamos A Ser Llenos Del Espíritu Santo Si Queremos Que El Espíritu Santo Este En Nuestra Vida El Martillo No Va De Dele Y Dale Hasta Que Usted Yo Temo No Como La Gente Espera Miren Acerca Del Espíritu Santo Nosotros El Mayor Énfasis Que Hacemos Porque Nosotros Hablamos Casi Siempre Es Del Poder Que Voy A Recibir Cuando Venga El Espíritu Santo Y No Más Acerca Del Espíritu Santo Lo Más Que Nosotros Lo Pedimos Para Recibir Unción Para Yo Mostrar A La Que Yo Estoy Llenos Y Una Cantidad De Cosas Como Es Cuando El Espíritu Santo Es Mucho Más Que Eso Es Nuestro Consolador Es El Que Quedó En Lugar Del Señor Jesucristo Señor Jesucristo Dijo Yo Me Voy Pero No Los Voy A Dejar Solos Les Enviaré Otro Consolador Que Este Con Ustedes Todo El Tiempo Para Que Él Les Recuerde Todas Las Cosas Que Yo Les He Dicho Y Comienza Por Ahí Para Allá Hermanos Entonces El Espíritu Santo Quedó Para Nosotros Como Iglesia En La Posición Que Nuestro Señor Jesucristo Ocupó Cuando Estaba Aquí Sobre Este Planeta Tierra En Un Cuerpo De Carne Y Hueso Para Que Bueno Para Ayudarnos A Que Nuestras Vidas Sean Transformadas Para Eso Requiere Martillo Por Lado Y Lado Mire Como Dice El Apóstol Pablo Hijitos Míos Por Quienes Vuelvo A Sufrir Dolores De Parto Hasta Ahora Hasta Que Cristo Sea Formado En Vosotros O Sea Tener La Oportunidad De Que Dios En Este Caso El Espíritu Santo Se Convierta En Una Realidad En Mi Vida No Para Chicanear Y Esa es una Expresión Para Los Que Nos Estén Mirando De Cualquier Otra Parte Del Mundo Que No Entienden El Término Que Es Para Estar Haciendo Demostraciones De Soberbia Acerca De Algo No Es Para Eso El Espíritu Santo Nos Va Estar Moldeando Continuamente Va A Vivir En Nosotros Para Que Nosotros Seamos Aptos Y Podamos Llevar Un Fruto Y Seamos Como A Dios Le Agrada Para Que Así Como Dijo El Señor Si Lleva Fruto Entonces El Padre Lo Pode Y Le Quite Lo Que Le No Se Para Que Lleve Más Fruto O sea Siempre Es Un Deseo De Dios De Que Usted Llevar Mucho Fruto No Es Sanar Bastantes Enfermos Es Parte Llevar Mucho Fruto No Es Predicar En El Púlpito Llevar Mucho Fruto No Es Tantas Cosas Que A veces Nos Imaginamos Llevar Mucho Fruto Es Lo Que Yo Produzco Para Dios Porque El Señor Dice En El Libro De Santiago Dice Una Misma Fuente No Puede Echar Al Mismo Tiempo Por La Misma Parte Agua Salada Y Agua Dulce O Agua Salada O Agua Dulce Pero Como Hacemos Nosotros Hablamos En Lenguas Media Hora En La Iglesia Nos sacudimos Y Levantamos Las Manos Y Damos Gloria A Dios Y Hablamos En Lenguas Y Sentimos La Gloria De Dios Que Es Cierto Y Luego Salimos Y Atacamos A Nuestra Esposa Nuestro Esposo Al Hijo A La Hija Al Papá La Mamá O Al Hermano De La Iglesia O Al Diácono Nos Lo Ponemos De Rana Y Hacemos Y Le Decimos Y Lo Llamamos Usted Y Sepulcro Blanqueado Y Entonces Al Fin Que Estamos Sacando Por Esa Abertura De Esa Fuente Agua Salada O Agua Dulce Por Agua Salada Y Agua Dulce Al Mimo Tiempo Por Eso Es El Espíritu Santo Y Dice Ahí Eso Era Labrado A Martillo Porque Ninguna Persona Entiende De Verdad Lo Que Significa Servir A Dios Y Producir Un Fruto Real Hasta Que No Le Den Martillo Nosotros Lo Menos Que Queremos Es Los Martillazos Vaya Libra Isaías Y Verá Que Dice Que La Palabra De Dios Es Como Un Martillo Que Que Quebranta La Roca Nosotros Si Queremos Ser Gente Y Con Mucho U Señor Hazme Como A Fulano Y Siempre Uno Se Le O Un Uno No Busca Nombre Más Pequeño Señor Señor Hazme Como Y Bueno Voy A Decir Nombre Señor Yo Quiero Ser Como Elías Padre Celestial Algo Así Dios Mío Una Cosa Extraordinaria O Mínimo Como Pablo Hazme Tres Pablos Pero En Términos Del Fruto Realmente Para Que Dios Sea Formado En Nosotros Y Para Que Tengamos De Verdad Nosotros El Espíritu Santo Manifestado Como Es Él De Verdad En Una Humildad Real En Un Sometimiento A Dios Real En Un Amar A Mi Hermano Y Considerar Lo Mejor Que Yo Que Eso Es Bien Complicado Para La Naturaleza Humana Eso Se Necesita Mucho Martillo Mucho Martillo Porque Nosotros No Padre Celestial Cuando Nosotros Vemos Que Se Nos Avecinan Cosas Que No Nos Gustan Que Es Parte De La Vida Cosas Feas Nosotros Preguntamos ¿Por qué A mí Señor Por qué A mí Yo Que Sigo Tan Bueno Me Duele Los Pies Me Duele La Rodilla Señor Me Duele Los Dientes Ahora Último Hasta El Cabello Me Duele ¿Por qué A mí? Pero Cuando Le Acaban De De dejar Una Herencia Que Se Murió El Abuelo Le Dejó Tres Mil Millones De pesos Ahí Si Nos Preguntamos ¿Por qué A mí? Señor ¿Por qué Me Deja Tres Mill ¿Por qué A mí? Por las Cosas Feas Por las Cosas Buenas No Preguntamos ¿Por qué A mí? Cuando No Nos Pasan Al Púlpito A cantar Porque Uno Quiere Cierto No Sé Por qué A nosotros A todos Se Nos Antoja Que Queremos Lo Más Que Nos Impresione Y A veces Cantar Señor ¿Por qué A mí No Me Pasan Nunca Yo Quiero Señor Yo Quiero Tú Sabes Y Yo Voy a Yo Le Voy a Decir Señor Pastor Por favor Míreme La Voz Que Tengo Vea Caruso Oh Mire Pastor Pero No Me Pasan Pastor ¿Por qué A mí No Me Tienen En Cuenta Si Ahí Preguntamos Pero Si Nos Tienen En Cuenta Todos Los Días Y Somos El Que Nos Toca Pasar A Cantar Oh No Pregunte Señor ¿Por qué Me Esa voz Tan Tremenda Señor No No Señor Te doy La Gloria Y Si Nos Pasan A Hacer La Oración Hermanos Es Tiempo De Adoración Libre Aleluya Señor Tú Has Visto La Humildad De Tu Servidor Y Por eso Me Has Concedido Padre Que Yo No Falte Ningún Culto Con Esta Voz Que Tú Me Diste Tenemos Cómo Justificar Porque Es que El Señor Me ha puesto Porque Yo he Crecido El Señor Me ha puesto Porque ¿Sabe qué Dice la Palabra De Dios? Le voy a Decir una Cosa Que Casi No Se Dice Casi No Se Dice Pero Se La Voy A Decir Porque Está En La Palabra De Dios En El Libro De Romanos Habla Del Cuerpo En El Libro De Corintios Habla Del Cuerpo Y ¿Sabe qué Dice? Dice Mire Los Miembros Del Cuerpo Están Puestos De una Manera Muy Particular Uno Es Un Pie Otro Por allá Un Dedo No sé Qué Dice Los Miembros Del Cuerpo Que Son Menos Decorosos Entonces Nosotros Los Vestimos Con Con Más De Coro Para No Que No Haya Una Desaveniencia En El Cuerpo Y Eso Siempre Ha Retumbado Aquí En Mi Cabeza Y En Mi Corazón Entonces ¿Cómo Hacemos Con Este Negocio Si Nosotros Somos El Cuerpo? Dice Los Que Son Menos Decorosos A Eso Los Vestimos Con Más Decor Y Invertimos Una Cantidad De Dinero Y De Material Para Que Se Vean Bonitos Pero Es Porque Son Menos Decorosos Pongamos Un Ejemplo Sencillo Los Zapatos A Casi Nadie Le gusta Andar Descalzo En Algunas Partes Del Mundo Suelen Usar Sandalias Y Quitarse Los Zapatos En La Casa En Todas Partes Pero Apenas Después Vuelve Y se La Ponen Para Salir A La Calle Para Que Lo Vuelve Y Se Ponen Sus Zapatos Sus Sandalias Vaya Usted A Mirar En La Zapatería Busque Usted Aquí Hay Un Barrio Entero De Zapatos Para Damas En Bucaramanga Vaya Usted A Mirar Y Usted Encontrará Zapatos De Todos Los Colores Y Sabores Y De Todos Los Precios Y Si La Gente Tiene Con Que Se Compran Los De 500 Mil También Si Señores Y Nos Esforzamos Y Siempre Que La Gente Se Está Midiendo Los Zapatos Se Me Ven Bien Se Me Ven Bien Y Le Tienen Un Espejo Para Que Se Miren De Un Lado Del Otro Así Así Se Ven Bien Se Ven Bien Porque Pregunta Tanto Si Se Ven Bien Porque Son Para Los Pies Eso Dice La Palabra Dice Como Son Menos Decorosos Nos Esforzamos En Vestirlos Con Más Decoro Entonces Nosotros A veces Esto Hablando Del Espíritu Santo Nosotros A veces Creemos Que Porque Aparecemos Más Es Porque Somos Lo Más Decoroso Cuidado Que No Se Nos Esté Cumpliendo La Palabra Que Sea Al Contrario Cuidado Por 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 Es Que Cuando El Señor Hace Algo Bueno Con Nosotros Debemos Siempre Reconocer Que Es Su Gracia Y Su Misericordia Para Que Cuando Nos Hable La Realidad Nosotros No Seamos Tan Golpeados Psicológicamente Emocionalmente Porque Ahora Que Acabo De Decir Esto Habrá Quien Dice Yo No Vuelvo A Pasar Yo No No Señor No Señor Le Afecta La Realidad Lo Desanima La Verdad Como Le Parece Estoy Hablando Mire Había Una Caña Central Que Representa Al Espíritu Santo En Total Son Siete La Caña Central Y Tres Brazos De Cada Lado Pero Hay Una Caña Central Y Brazos Solamente Son Seis Y Seis Es El Número Del Ser Humano Siete Es El Número De Dios El Seis Representa A usted Y A mí Lo Cual Quiere Decir Que Se Supone Que Nosotros Salgamos De La Caña Central A Puro Martillo Mi Hermano A Martillo Limpio Seamos Una Extensión Del Espíritu Santo Porque Señor Dice Ustedes Son La Luz Del Mundo O No Y Se Supone Que Salgamos De Ahí De La Caña Central A Martillo Limpio No No Soldado No Puede Ser Ahí Pegadito Con Pegante Aquel No Señor A Martillo Puro O Sale De Ahí De La Caña Central Usted Y Yo Como Creyente En Cristo Jesús A Martillo Puro O No Servimos Para Ser Parte De Todo Esto Que Dios Ha Diseñado Para Nosotros Y Lo Que Menos Gusta A Nosotros Es El Martillo Puro Las Tormentas De La Vida Nosotros Lo Que Menos Queremos Es Que La Gente Me Mire Feo Que Que Es El Sufrimiento Que Más Le Duele A Uno Duele Más Que Comerse Un Tostado Con Solo Café Se Lo Come Cualquiera Por Pura Dieta Tiene Con Que Comer Pollo Con Que Comer Jamón Pero Compran Un Tostado Y Una Porque Le Dijeron Que Esa Esa Dieta Y Con Esa Va A Quedar Fit ¿Cierto? Que Hay Muchas Hermanitas Jóvenes Y Uno Sabe Que Están A Dieta Se Cuidan Pero No No Se Requiere Hablar Mucho De Esto Es Que Lo Que A Uno Le Duele Real Lo Que Lo Transforma No Son Las Tormentas De Comer Tostado O Sea Un Pan Duro Y Un Café Negro No Lo Que Le Da La Forma A Cualquiera De Nosotros Es Cuando Dios Permite Que Uno Pase Por La Tormenta Y Le Aplica La Palabra Entonces Cuando Vienen Y Lo Tienen Así Y Y Lo Miran Y Le Dicen Todo Lo Que El Señor Le Dice Ore Por El Y Dele Un Vaso De Agua Con Vielo A La Heladería Ore Por Los Que No Lo Quieren Y No Mano Yo No Puedo Ser Hipócrita Yo No Puedo Invitar Al Que De Verdad A Nosotros Nos Muele El Sufrimiento Emocional El Sufrimiento Y Las Angustias Del No Encontrarle Explicaciones A La Vida Porque Nosotros Queremos Entenderlo Todo No La Señora Que Le Va Mal Con El Marido Siempre Quiere Que Le Expliquen Esta Niña Soltera Pero Perdone Que Ponga Mi Mano Sobre Usted Uno Quiere Tenerle Explicaciones A Todo Y La Señora Que Le Va Mal Con El Marido Se llama Dios Mijo Entre Más Oro Peor Se Porta Martillo Limpio Hasta Que Salga Un Brazo Completo Con Copas Suficientes Para Mantener Aceite Permanente Y Qué Doloroso Es Que El Sufrimiento Sea En La Misma Casa Cierto Uno Esperaría Que Si me Van A Hacer Mal Feo Que Me Lo Hagan En La Calle Cierto Pero Pero No La Esposa No El Esposo Dios Mío Pero Alea Quien Le Hacía La Vida Imposible Quien La Miraba Mal El Esposo Jacob La Preferida Era Raquel Y Lea Siempre Se pegaba Sus Alegronazos Ahora Si Me Va Amar Mi Marido Porque Acabé De Tener Un Hijo Se Llamará Tal Ahora Si Me Va Dejó De Dar A Luz Ya Había Tenido A Judá Que Era El Cuarto Y Nada Que El Marido Se Convertía Y Eso Duele Como Dijo Yo En Alguna Parte De Unas Cositas Que Estoy Escribiendo Que Doloroso Es Que A Uno Lo Acepte El Dios Eterno Santo 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 Tres Veces Santo Pero Lo Desprecie La Persona De La Que Uno Realmente Está Esperando Amor Cariño Saber Uno Que El Dios Más Grande Lo Más Que Hay En El Universo Si Me Acepta Y Si Me Ama Como Yo Soy Y La Persona Que Está A Mi Lado Por Si O No Eso Hace Llor Cierto Muchas Personas Lamentan Haber Nacido Porque Por Esas Cosas Porque Que He 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 Ha Hido Mi Pecado Para Que La Vida Me Trate Así Pero No Oramos Por El Otro Porque Hay Otros Que Les Va Peor Que A Uno Y Uno No Se Da Cuenta Eso pasa Es Es como Un Síndrome Cuando Las Señoras Están Embarazadas Y Andan Por La Calle Dicen Ay Mucho A ver Mujeres Embarazadas Es Un Síndrome Porque Como Están Embarazo Ahora Están Están Embarazadas Y Dando A Los Hijos Pero No Había Caído En Cuenta Cuando Se Da Uno Cuenta De Las Cosas Cuando Le Toca Uno Sufrir Pero Uno A Veces No Tiene Ese Síndrome Cuando Sufre No Ora Por Otro No Se Da Cuenta Que El Otro Está Sufriendo Porque El Dolor Dice Un Proverbio El Dolor En Cuero Ajeno No Duele Duele En El Mío En El Suyo No No Por A Mí Que Culpa De Ella Para Que Casó Mal Para Que No Que El Hijo Es Problema Ella Para Que No Lo Crió Bien Pero Cuando Ya Me Toca A Mí Señor Por Favor Cuál Ha Sido Mi Pecado Yo Que Sido Santo Santo Señor Yo He 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 Todo Al Derecho Por La Persona La Que Yo Más Esperaba El Cariño El Amor La Comprensión Mira Todo Lo Que Me Hace Señor Yo Me Estoy Cansando De Tanto Martillazo Y No Llevo Ni Medio Brazo De Eso Ni Una Sola Copita De Aquí A Tres Copas No Mejor Llámame Para El Cielo Mátame Tú Jehová Como Dijo Elías Porque Yo No Soy Capaz De Aguantar Estas Circunstancias En La Vida Cada Brazo Tenía Que Ser Labrado A Martillo Limpio Y Usted Y Yo Tenemos Que Salir De La Caña Central Del Espíritu Santo A Puro Martillo Hasta Que Podamos Ser Como Dios Quiere Que Seamos No Una Imitación Sino Una Realidad Porque Cuantas Veces No Somos Sino Imitación De Eso Está Lleno El Mundo De Hoy Día Yo He Comprado Anillos De Oro De Oro Un Año Cinco Mil Pesos Para Engañar A Los Ladrones Lleva 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 El Del Propio El De Verdad Lo Lleva Por Allá Al Día Que Lleva Cinco Cuartos Lo Otro Se pone Uno De Esos Amarillito Y Todo Pero Ya Sabes De Cinco Mil Pesos Que Los Ladrones Que Saben Más Que Uno Lo Conoce No Lo Atraquen Lleva Uno De Esos De Cinco Mil Pesos Nosotros Estamos Acostumbrados A Las Imitaciones Hasta Los Cantantes Pasan A Cantar De Pura Imitación Hoy Día Pasan Allá A Los Estrados A Cantar Y Hacen Con Toda La Fuerza Y Resulta Que Es Un Disco Que Está Sonando Que Ya Lo Había Grabado En El Estudio De Grabación Imitaciones De Lo Que Hay Hoy Día Y De Eso Estamos Nosotros También Comprometidos A veces Somos Una Imitación Nos Acudimos Hacemos Pero Somos Imitación Todavía No Hemos Dejado Que Seamos Labrados A Martillo No Hemos Dejado Que Las Circunstancias Esas Las Que No Nos Gustan Nos Acaben De Pulir Que Dios Use Su Palabra Y Las Tormentas De La Vida Las Tormentas Emocionales Los Sufrimientos Morales Aquellas Cosas Que Se Quedan Sin Explicación En La Vida Porque Muchas Cosas Se Quedarán Sin Explicación En La Vida Hay Gente Que Se Morirá Esperando Explicaciones Nunca Van A Llegar Hay Señores Que Se Preguntado Por Que Se Casaron Con Ese Marido Me Embrujó Me Casé Con Ese Tipo Yo No Se Que Me Pasó Me Embrujó Usted Era Que Se Embrujó Usted Misma Su Mamá La Quería Librar De Su Propia Brujería Usted decía Amá Amá Usted Ya Fue Feliz Déjeme A mí Ser Feliz Déjeme A mí Porque Si No Y Usted Era La Que Está Embrujando Usted Misma Y Ahora Dice Que La Embrujó El Otro Se Le Gustaba El Chino No Mienta Pero Luego Quiere Explicaciones Porque La Gente Cree Que Esto No Es Cuestión De Disfrutar La Gente Piensa Que La Vida No Es Cuestión De Andar Feliz Tomándose Un Refresco Y Partiendo Tortas Por Todos Lados No Señores El Hogar También Duele Para Poder Amar Hay Que Experimentar Dolor Para Poder Amar Hay Que Tener Sentimientos Encontrados Para Demostrar El Verdadero Amor No Es Saliendo Por Allá Por Las Calles Y Desnudándose Como Hace La Gente Dándose Picos Allá Al Aire Libre No Señores Eso Es Lo De Menos El Verdadero Amor El Genuino Como El De Una Madre Sabe De Donde Nace De Su Embarazo Y De Su Parto Que No Le Pasa Una Mujer Nacen Para Un Parto Comenzando Porque Tiene Que Desnudar Delante De Los Médicos Lo Más Vergonzoso Y Si Dicen Hay Que Cortar Cortan Hay Que Romper Rompen Lo Que Sea Pero Vaya Intente Quitarle El Hijo A La Madre Se Da Cuenta Esa 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 A Esto Pero Hay Gente Que Cree Mire La Gente De Hoy Día Con Los Matrimonios Se Pegan Unas Emboladas Terribles Le Invierten Millones Y Millones A La Dichosa Fiesta Ya Nadie Se Casa En Los Templos Pastor A Mi Me Viene A Casar Acá En Donde En Los Campos El Pastor El Otro No Pastor En Las Playas De Mónaco Oh Si Señor No Pero Ahí No 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 Pastor Eso Ya Es De La Época Pasada Usted Es Un Pastor De Am Canoso Viejo A mi Me Casa Aquí Pastor Mandan A Contratar Soldados Vestidos De La Base Naval Con Forme Blanco Con Espadas Con Todo Así Le Invierten Un Dineral A Todo Eso Se Endeudan Todo Lo Que Usted Se Imagine Para Hacer La Boda Pero De Entendese Nada Después De La Boda No Hay Ni Uniformes Ni Espadas Ni Nada Porque La Gente Cree Que Eso Es El Matrimonio El Matrimonio Es Un Desfile Bonito Olvídese Usted No Necesita Desfile Para Que La Cosa Le Vaya Bien Si Hay Desfile Gloria a Dios Pero Su Desfile Bonito No Le Garantiza Que Su Matrimonio Va A Ser Bonito Si Usted Primero No Pone Su Vida Donde La Tiene Que Poner Y No Deja Que La Vida Lo Muela Como Lo Tiene Que Moler Su Desfile Bonito Será Solamente Una Cosa Del Pasado Esa 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 Vida Entonces Usted Quiere Tener Ser Parte De Esa Lámpara Quiere Salir Como Un Brazo Deje Que Dios Lo Moldea Martillo Limpio Deje Que Le Duela La Vida Porque Ahí Es Donde Las Cosas Salen El Proceso Doloroso Pero El Resultado Cuando Usted Mira Es Hermoso Que Esa Esa Ese Candelabro Era Tan Fino Cuando Usted Lo Muestra Y Usted Lo Mira Ese Candelabro Cuando Vinieron Los Romanos Y Destruyeron A Jerusalén Se Llevaron El Candelabro Que Había También Y Lo Hacen Como Réplica Y Lo Venden Porque Es Una Cosa Extraordinaria Usted Quiere Ser Un Resultado Extraordinario En Las Manos De Dios Usted Quiere Ser Alguien Que La Gente Diga Yo Quiero Ser Como Es Fulano De Tal Usted Quiere Ser Alguien Que La Gente Diga Me Impresiona Para Bien Fulana O Fulano Y Algún Día Yo Quisiera Llegar A Ser Como Él Si Deje Que Lo Labren A Martillo No Busque Pegantes No Pasada Si Duele Mucho Mejor Mejor Aquí Un Pegantico Eso No Busque Pegantes Señores Uno En Las Cosas De Dios No Viene Con Pegante O Viene De Una Sola Pieza O No Es Parte De Lo Que Quiere Ser Me Entendió Eso Me Entendió Eso O Es Parte De Lo Que Dios Quiere Labrado A Martillo Puro O No Es Parte De Lo Que Es Porque Con Pegantico Por Ahí Se Puede Reventar Se Nota La Añadidura No Quiero Añadiduras Quiero Una Sola Pieza Como Les Parece Eso Una Sola Pieza Quiero Que Entiendan Dice Señor Que Yo Lo Que Anhelo Es Una Llenura Real Y No Una Imitación No Son Los Saltos No Son Los Gritos No Son Las Muchas Cosas Es El Resultado Real En La Vida De La Persona Que No Necesite Que Alguien Este Allá Para Saber Que Quiere Vivir Para Dios Sino Que Es Algo Que Le Nace De Su Corazón Hoy Día Vivimos Un Cristianismo Donde La Gente Tiene Que Tener Alguien Ahí Hasta El Día De La Si No Funciona Esto Usted Cree Que En El Cielo Señor Tiene Ángeles Para Ver Allá Que Le Van A Medir No Señor Una Sola Pieza Labrada Martillo Usted Tiene Que Ser Genuino Usted No Puede Ser Añadido No Puede Haber Pegamento No Puede Haber Soldadura O Eso No Es Está Conmigo Porque Nosotros No Podemos Depender De Pegamentos Y De Soldaduras Y De Supervisión De Personas Para Saber Que Yo Soy Parte De Lo Que Quiere Dios Para Mi Vida Tiene Que Ser Algo Real No Importa Donde Viva No Importa Si El Pastor Me Visita O No Me Visita No Importa Si El Diácono Vino A Mi Casa O No No Importa Si A Esto O Aquello Importa Que Yo He Porque Nosotros Cuando Puras Añadiduras Dependemos De La Gente Para Todo Hermano Para Evangelizar Todo Que Nos Están Diciendo Para Vivir En Santidad Que Nos Están Diciendo Mucho Esto No Funciona Así Señores Esto No Funciona Así Eso Salgo De Adentro Usted Es Una Sola Pieza Con El Espíritu Santo También El Espíritu Santo Va A Usar La Palabra Estamos Para Que Usted Sepa Voy A Terminar Porque Me Toca Terminar A 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 Respirando Pero Es Que Esto Es Hermano Vida Real El Espíritu Santo De Dios Va Estar Trabajando Continuamente En La Vida Mía Yo Tengo Que Salir Del Espíritu Santo Como Un Barazo Completo Sin Soldadura Sin Nada Se Tiene Que Notar En Nosotros La Naturaleza De Dios Que Seamos Deseables Que Se Lo Quieran Llevar Porque Es Deseable Una Naturaleza Formada En Nosotros Labrada Puro Martillo Hermano Que No Haya En Nosotros Esa Otra Forma Como Dice Señor Esa Esa Vida Antigua Ese Hombre Viejo Que Siempre Sale A Relucir En Todas Partes Eso Es Terrible Esa Falta De Amor Por El Prójimo A veces Siempre Lo Digo Lo Diré Eso Se Nota Desde Donde Es Más Sencillo Desde Donde Comienza Todo Que Es En La Casa Nosotros Hablamos De Amor Y Paramos En El Púlpito Hablamos De Amor Vaya A la Casa Mire El Esposo Y La Esposa A ver Si El Esposo Quiere Lo Mejor Para Ella Sin Que Estén Peleando Si No Le Nazca De Su Corazón Si La Esposa Quiere Lo Mejor Para Su Esposo Si Le Agradece A Dios Por La Esposa Que Tiene Por El Esposo Que Tiene Aunque Tenga Defectos Porque Nadie Se Casó Con Un Ángel Se Casó Con La Persona Que Escogió Si Agradece A Dios Por El Trabajo Que Tiene El Esposo O La Esposa Que Es Un Trabajo Que No Produce Mucho Lo Único Que Tiene Son Cuatro Sillas Agradece A Dios Por Las Cuatro Sillas Que Tiene Le Da Gracias A Dios Por Haberle Dado Cuatro Sillas En Su Casa No Yo quería Tener Era Mire Usted No Se Ha Despertado Como Fulano Fulano Si Le Tiene Un Puestecito A Cada Uno Y A Todos Los Visitantes Como 12 Sillas O 18 Sillas No Me Acuerdo Cuánto Tiene El Comedor Una Cosa Si Era La Que Yo soñaba Pero usted Que No Ha salido Cuatro Sillitas Ese Su Amor O sea Su Amor Por Su Esposa O Por Su Esposo Está Basado En Cuatro Palos Que Le Llamamos Sillas No Estoy Diciendo Que No Tengamos Como Un Deseo De Que Las Cosas Estén Bien En La Casa Si Pero A veces Las Personas Se Esfuerzan Y No Hay Más Está Aquí Conmigo Y En La Iglesia Igual Amo A Mis Hermanos Realmente Amo A Mis Hermanos Lo Que Digo Yo Del Espíritu Santo Realmente Es Así O Aquí Soy Solo Sacudirme Profestizar Decir Cosas Y Todo A La Hora Que Nosotros Decimos Los Pastores Hermanos Vamos A Hacer El Aseo U Les Dicen Que Esta Iglesia Es Privilegiada Que Porque Siempre Puede Hacer El Aseo Porque En Otras No Hay Gente Para Hacer El Aseo Y Así Todo Nos Cuesta Trabajo Hermano Necesitamos Tantas Personas Para Hacer Lleno Del Espíritu Santo Hablamos En Lenguas Ayunamos Oramos Y De Todo Se Da Cuenta Que No Es Una Cosa Tan Fácil Y A Eso Le Duele A Uno Cuando Uno Lo Oye Cierto Eso Duele Porque Es Reconocer Que Nosotros Tenemos Bastante Que Decir Pero Mucho Más Que Hacer Para Que Nuestras Vidas Lleguen A donde Dios Quiere Que Sea Hay Hay Personas Que Nunca Pasaron Por La Cocina Se Inscribieron En Los Grupos De Por Allá De Hacer Las Actividades Nunca Fueron Se Les Olvidó Siempre Nunca Participaron De Limpiar Los Baños De La Congregación Usted Era Pastor Porque Como No Usted Este Es Su Servidor Yo Era El Grupo De Aseo Con Mi Esposa Cuando Iniciamos Esta Congregación Y Todavía Aquí He Querido Quedarme Y Los Hermanos No Me Han Dejado No Que Usted Lo Operaron Todavía Sé Hacer Aseo Todavía Me Gustaría Quedarme Hacer El Aseo No Me Han Dejado Porque Cuando Yo He Visto Que Se Pone La Cosa Dura Digo Ahora Lo Voy A Hacer Yo Es Que Yo No Tengo Tampoco Es Es Que No Me Parece Fastidioso Me Parece Un Privilegio Poder Servirle Al Señor En Las Cosas Que Imagínese Una Casa Como Esta No Se Si Usted Caerá En Cuenta De Eso No Porque Uno Se Acostumbra A Todo Una Casa Como Esta Todo El Mundo No Tiene Un Templo Así Con Aire Acondicionado Con Cámaras Para Volver Lo Famos A Uno Con Un Púlpito De Vidrio Con Todo Esto Así Y Es Del Señor Y Del Uso De Nosotros Y Nos Duele Con Razón Que Hay Gente Que El Señor Dicen Este Para Que Le Doy Casa Propia Y No A Comida Ni A Barrerla Hay Gente Que Tiene Casa Grande Y La Vende Porque Es Mucho oficio Oye Tengo Una Casa Que Me Me Gusta Uy No Pero Mucha Tragedia Mucho Oficio Toca Barrer Como Una Hora No Y Quieren Uno Que Ya Se Barrida La Casa La Pereza Hoy Nos Traga Vivos A La Mayoría Y Cuando Hablamos Del Espíritu Santo Nosotros Nos Imaginamos Que El Espíritu Santo Es Para Toda Esta Formación En Nosotros Para Hacernos Entender Porque Imagínese Usted Señor Nos Hizo Reyes Y Sacerdotes Usted Le Parece Que Es Y Le Parece Que Un Rey Está Desde Vacaciones Mírenos Cuando Entran A La Presidencia Con El Cabello Negro Mírenos Cuando Salen Los Cuatro Años Si Le Queda Cabello En La Cabeza Está Blanco En Cuatro Años El Señor Nos Hizo Reyes Sacerdote Y Usted Le Da Pereza Barrer En Su Casa O Le Da Pereza Barrer En La Casa Del Señor Porque La Y Se Nos Olvidan Los Deberes Pero Por Eso Es El Espíritu Santo Por Eso Es Que Nos Martilla Hasta Darnos Forma Porque Esto No Se Trata Solo De Hablar En Lenguas Si Algún Día Señor Lo Llama A Usted A Mía Cualquiera A Ser Pastor A Fundar Una Iglesia Tendremos Que Tener En Cuenta Todos Es Detalles Y La Gente No Estará Allí Desde El Comienzo A Usted Y A Mí Nos Tocará Ser De Todo Al Comienzo Y Cuando Pase El Tiempo También Será Un Placer Hacerlo Y Cuando Predique No Solamente Disfrute Predicar En El Templo Salga A la Calle Predique En La Calle Disfrute Predicar En La Calle A La Gente Que No Conoce A Cristo Camine O Párese En Las Esquinas O Párese En Un Bus Y Si No Podía Porque Ya Estaba Muy Cansado Siéntese En La Esquina Pero Grítele Algo A La Gente Dígale Oiga No Puedo De Pie Pero Estoy Sentado Jesucristo Lo Ama